¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal y como os prometí, aquí os traigo esta pequeña guía en la que os voy a decir cómo conseguir el sable mágico, que es fundamental para poder entrar en el monstruo final, y la espadatas mania, que con la espadatas mania podemos cambiar de personaje. Pues de personaje en cada momento, es decir, simplemente la equipamos y le damos para arriba y saltamos para arriba y a disparar. Mira, y cambiamos, ¿vale? Esto se puede conseguir antes, por ejemplo, una vez que seamos rata, nos venimos aquí y os voy a enseñar el camino, ¿vale? El primer Aquí, el primer movimiento, saltando hasta arriba. Bajamos, cogemos una puerta y la puerta nos tira aquí. Nos ponemos en la pared. Quitamos todos los bloques. Y ahora seguimos, o tenemos que seguir enganchados, ¿vale? Nos cercioramos de que estamos enganchados. Bajamos y le damos a esto. Y ya se nos abre la puerta, ¿vale? Aquí está la espada, que ya la tengo, por lo tanto, no la necesito. Aquí está el sable mágico, ¿vale? Entonces, el sable mágico, una vez que nos lo dan, lo equipamos. Y nos vamos, ¿vale? Perfecto. Pues ahora, por ejemplo, vamos a seguir con la espada de la suerte, por si farmeamos algo. Seguimos como rata. Hay, por ejemplo, el sable mágico, que es fundamental para acceder al final boss. Y ahora... Si me engancho bien a la primera... Vale. Y ahora nos dejamos caer en este hueco, ¿vale? Y tenemos un largo camino. Realmente, este camino se hace, o cuando se puede conseguir por primera vez, es con... con el león, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con el león, para que nos resulte más fácil. Ya que el león tiene un mayor alcance. Entonces ponemos la espada de la suerte, ya. Vale. Vamos a darle un poquito de vida. Seguimos. No pasa nada, ahora mismo me tira muy poca vida. Tenemos corazones, tenemos de todo. Hemos farmeado bastante bien. Venga. Aquí abajo no había nada. Era por arriba. Seguimos. Vamos a seguir. Yo... Ahora os digo dónde se encuentra... Vamos a pasar un poco de los enemigos ahora mismo, porque si no... Vale, aquí no había nada. Vale, aquí no había nada. Vale, aquí no había nada. Venga, seguimos. Vamos a poner... La malla de dragón, por si nos caemos para que no nos haga daño. Vale, se sigue avanzando por la izquierda, ¿vale? Ahí abajo, si en el camino os veis con dificultades, aquí abajo hay una puerta para corazones. Yo en principio no voy a gastar ese dinero porque voy bien y voy sobrado de corazones. Venga. Venga. Avanzando. No pasa nada. Y ahora, cuando ya empiezan a aparecer los girasoles que escupen fuego, es cuando hay que estar pendiente, ¿vale? Vale... Vale... Están pendientes. No pasa nada. Lo estoy haciendo bastante rápido para enseñároslo y para que nos... Vale, cuando... aparecen los girasoles... Es cuando ya tenemos que estar pendiente Ahora Ahora saltamos arriba Y aquí tenemos la puerta Aquí esta espada Es la espada de Tasmania, lo que pasa es que ya está agotada Porque yo la he comprado Así que nada, este es el camino Y principal y fundamental Para poder pasarse el juego De manera cómoda al final Así que bueno Espero que Que os haya servido de ayuda Y bueno, ya sabéis si os ha servido de ayuda Dar like, suscribiros Compartir y todas esas cosas Chavales, así que Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo